El anuario está a partir del año 2009, que se creó en la gerencia de fiscalización y básicamente consiste en generar una herramienta con datos sólidos, cada vez más sólidos, para que la industria audiovisual pueda proyectar en cualquier escenario posible. Nosotros somos como los coordinadores y en un primer momento había mucho dato que manejamos nosotros de la gerencia, que son los espectadores, la taquilla, las salas, los distribuidores, y hoy por hoy se está sumando en este anuario 2012, edición 2012, todo lo que son los subsidios y los créditos, que es una forma de transparentar muchísimo más la gestión que tiene el Inca. Para lo que sirve es precisamente para que cada actor de lo que es la industria audiovisual pueda generar sus proyectos, porque te sirven los datos, tenés datos históricos, datos del 2003 en adelante, donde vos podés visualizar cómo va creciendo la industria nacional, cómo va creciendo la industria cinematográfica y poder visibilizar futuros escenarios. En este anuario está todo, todos los números, los números duros del Inca. Aquí está, desde cantidad de películas estrenadas, qué distribuidora y qué productora, qué productora realizó la película y qué distribuidora la distribuyó y qué exhibidores la exhibieron. Cada una de las películas nacionales y también las internacionales. Está la recaudación de cada una de las distribuidoras y de las exhibidoras, tanto nacionales como internacionales. Está la recaudación del Inca, por lo tanto, ya que el Inca recauda el 10% de todas estas entradas. Habla de todo lo que sale del Inca, en todo lo que el Inca invierte, en todo lo que el Estado Nacional invierte, desde los 96 festivales anuales, Inca TV, Ventana Sur, los cinemóviles, los 44 espacios Inca que están en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Esto es parte del proyecto nacional y popular. Esto es parte de las decisiones que el Estado está tomando. Un Estado que hemos recuperado, lo habíamos perdido con las políticas neoliberales. Y hoy el Estado está decidido a generar una industria, a fomentar a todo este sector para que se transforme en una verdadera industria, en una industria potente, en la cual la materia prima son nuestros realizadores, es el talento de nuestros realizadores y la capacidad de producción. Y el valor agregado es la comercialización de toda esta producción, la comercialización tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aquí están todos los números que van a demostrar cómo esta industria ha crecido, cómo se vuelve de verdad una industria potente.